Se realizó en el centro cívico de nuestra ciudad por segundo día consecutivo la vacunación sin tener en cuenta la determinación de número de cédula. Ayer fue una jornada maratónica también, verá, se logró vacunar a todas las personas que llegaron hasta el último auto, todas las personas que ingresaron dentro de lo que es el peatonal también se logró vacunarle a todos. Y bueno, tuvimos un percance ayer porque teníamos 100 dosis nada más, verá, y posteriormente a eso avisamos. Y logramos conseguir 800 dosis más, verá, y con eso cerramos lo que es la noche ayer. Y bueno, hoy estamos recibiendo 2.000 dosis de vacunas, verá, y iniciamos ya, ya estamos iniciando a las 7 de la mañana, verá. Bueno, esta 2.000 dosis, decía usted, doctor, aquí en el autobac, ¿y para las personas que vienen caminando también? También, también, verá, ya hay muchas personas esperando, verá, en el peatonal, verá, ahora vamos a contabilizar para tener un censo. Y también ya para lo que es el autobac, ya iniciar, verá, esto y seguir adelante. Decirle a las personas que hoy hasta que termine nuestra vacuna, verá, vamos a estar... ¿Dónde aclarar hasta que termine? Hasta que termine, hasta las cero horas del horario. Si termina antes, verá, termina o llegamos a las cero horas, verá, pero hoy hasta las cero horas de la vacunación. Hoy tenemos todavía la Sputnik y tenemos, llegaron la Sputnik y llegaron CoronaVac, verá. Esas son las vacunas que hoy se estarán realizando, verá. De lo que es acá en Encarnación, vamos a estar en el Hospital Regional de Encarnación con las embarazadas, solamente embarazadas y personal de blanco en caso de que haya. Y bueno, y las demás personas, 20, 34 años, sin terminación de cédula. Y a las docentes que todavía faltan venir, les esperamos acá en el Centro SIGO. En las dos modalidades, verá. El horario ha continuado ya a partir de ahora hasta las cero horas. Dos mil vacunas de disposición, verá, y ojalá que lleguemos a aplicar todo ahora. Eso es nuestra idea. ¿Cuántas dos mil vacunas son para la primera dosis? Para primera dosis. Primera dosis, jueves y viernes seguimos con la AstraZeneca y la Sputnik, segunda dosis. Y el día sábado, día A, adolescentes de 12 a 17 años con enfermedad de base, venir munidos de su certificado médico, su certificado de nacimiento. La tercera oportunidad que se le da a los adolescentes también, así es que tratar de agendar ese día, organizarse y venir ese día con los adolescentes para aplicarle, verá. La agenda de hoy es primera dosis hasta las cero horas. A partir de mañana, jueves y viernes, segunda dosis con la AstraZeneca, la Moderna y la Sputnik de segunda dosis. Y el día sábado, día A, primera dosis. Primera dosis, entonces hay que entender que los adolescentes reciben solamente Pfizer. Entonces hay Pfizer para los adolescentes el día sábado. Queremos que venga, queremos que se organicen, que se agenden y que vengan. De acuerdo a lo explicado por el doctor Walter Benítez, se cuentan con dos mil dosis, que estarán hasta las cero horas de este miércoles. Si culmina antes de lo previsto, ya no se estará atendiendo en el lugar.